Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa humanista que va más allá de un sistema de apoyo, ya que a través de este esquema la juventud eleva su autoestima y se capacita para aprender oficios que les ayudan a obtener una fuente de trabajo. Esto lo dio a conocer Ignacio Campos Equisua, presidente municipal de Euroapan, al encabezar la entrega de 238 tarjetas del Banco del Bienestar a nuevos beneficiarios. Resaltó que por varias décadas los jóvenes fueron un sector olvidado dentro de las políticas públicas de México, motivo por el cual, cuando fue diputado federal, no dudó en aprobar este programa que fue creado por Andrés Manuel López Obrador, pensando en respaldar a los jóvenes que son parte fundamental del país. Roberto Pantoja, delegado de los programas de Bienestar en Michoacán, y María Concepción Torres Cárdenas, delegada regional de estos programas, informaron que con la incorporación de 238 jóvenes en Uruapan suman ya más de 700 beneficiarios a través de este sistema. Cada joven recibe al mes 6,310 pesos durante un año para capacitarse y vincularse a la vida productiva.